Mujer, escucha esto que te digo, déjalo nacer, que de seguro sea de gran importancia para el mundo La palabra dice, porque no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron luz Déjalo ver luz No lo hagas más el pato, tú estás sufriendo, más sufrirás de él, porque de la vida se está yendo Solo piensa en un momento y analiza, no vayas tan deprisa Imagínate su sonrisa, diciéndote, mamá ponme la camisa Uh, eso el corazón me lo haría ceniza, y yo te vengo hablando para que no cometas más esta injusticia Mamá, déjame nacer, déjame caminar, no quiero seguir en esta oscuridad ¿Dónde están mis amigos para ir a jugar? Por favor déjame salir de esta soledad Mamá, déjame nacer, déjame caminar, no quiero seguir en esta oscuridad ¿Dónde están mis amigos para ir a jugar? Por favor déjame salir de esta soledad Madre, ya te das cuenta, aquí en otro lo que se piensa es como parece No das nada quitando el oído a Angelito de esto, que no le hacen daño ni le quita la vida a nadie Tú no sabes quién va a ser él cuando crees que aquí estás Un doctor, abogado y él a ti se parezca en la buena y en la mala está tu lado alerta Piensa tu vida cambiará para excelencia quizás No quieras ser madre a temprana edad, pero te transmito la palabra de verdad La que tu vida cambiará de ahora en adelante tú serás la mejor mamá Mamá, déjame nacer, déjame caminar, no quiero seguir en esta oscuridad ¿Dónde están mis amigos para ir a jugar? Por favor déjame salir de esta soledad Mamá, déjame nacer, déjame caminar, no quiero seguir en esta oscuridad ¿Dónde están mis amigos para ir a jugar? Por favor déjame salir de esta soledad Mamá, déjame nacer, he escuchado muy dentro de mi corazóncito tus lágrimas Y el dolor que estás sintiendo en estos momentos a causa de información No le das caso a lo que muchos te dicen mamá, déjame nacer, quiero estar contigo Quiero que me abraces, me vives, quiero que tú y yo seamos de ejemplo para otras familias Mamá, déjame nacer, déjame caminar, no quiero seguir en esta oscuridad ¿Dónde están mis amigos para ir a jugar? Por favor déjame salir de esta soledad Mamá, déjame nacer, déjame caminar, no quiero seguir en esta oscuridad ¿Dónde están mis amigos para ir a jugar? Por favor déjame salir de esta soledad Esto es una realidad que se vive diariamente en Venezuela Esto fue un mensaje de parte de Nacho Piz JC Master en la casa Producción Escados Llevando el mensaje DJ Armando